Una flor Una flor en primavera Te he robado con un beso Y el perfume de tus labios Inundó mi corazón Supe desde aquel instante En el remanso de mi alma Que tu amor era la calma De este vuelo de gozrío Y ya verás Mañana al despertar Tus ojos llorarán De felicidad Y ya verás Mañana al despertar Por siempre día serás Cuando de blanco Te lleve hacia el altar Música Aún perdura en mi recuerdo Aquel tan preciado instante Y acordamos una tarde Vernos por primera vez Juramos amor eterno Una cálida mañana Y querernos con el alma Ante el mundo y ante Dios Y ya verás Y ya verás Mañana al despertar Tus ojos llorarán De felicidad Y ya verás Mañana al despertar Por siempre día serás Cuando de blanco Te lleve hacia el altar Aún perdura en mi recuerdo Música 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 Música